... Julia es una alumna que desde que entró en la etapa de infantil... ...ya se le veían las actitudes y la responsabilidad que tenía... ...ha sido siempre una niña muy madura para la edad que tenía... ...y siempre ha demostrado en todo momento... ...mucha constancia, mucha responsabilidad y mucho compañerismo... ...creo que es merecedora de este reconocimiento porque... ...toda su trayectoria de infantil y primaria ha sido bastante regular... ...demostrando siempre unos valores y una educación exquisita... ...así que me siento muy afortunada por decir estas palabras... ...y por estar aquí en su reconocimiento. Julia es una niña bastante despierta, curiosa y motivada... ...destaca sobre todo por un alto nivel de compañerismo... ...una generosidad y una responsabilidad en todo lo que hace... ...ha demostrado ser muy buena compañera, le encanta el deporte... ...los hábitos saludables, la lectura... ...y la verdad que la considero una de las alumnas más completas... ...que tenemos en el colegio. Hola, me llamo Hugo y soy compañera de Julia... ...yo a Julia la considero como una mejor amiga... ...y tiene buenos apuntes... ...se concentra mucho en clases y en los exámenes... ...ayuda a todo el mundo... ...y me alegro mucho que tenga este reconocimiento. Hola, me llamo Alba y este año he sido compañera de Julia... ...se le dan bien todas las asignaturas... ...es muy buena en cálculos, leyendo... ...siempre es voluntaria para salir a hacer los ejercicios... ...a mí de verdad me ha encantado que le hayan dado este premio... ...porque se lo merece, estudia mucho y memoriza mucho las cosas. Hola, soy Candela y este es el primer año que estoy con Julia en clase... ...Julia es muy buena compañera, hace buenos apuntes... ...atiende mucho y siempre es voluntaria para las clases... ...es aquí aprovecho para felicitarle por este premio. Muchas felicidades Julia por este reconocimiento tan merecido. Hoy es un día especial para el curso sexto A... ...del Colegio Público Sotomayor y Terrazas... ...porque una de las alumnas de este curso... ...ha recibido el premio de mejor expediente del curso 2021... ...es Ana Andaluz Romero... ...y estamos todos súper contentos de que haya sido esta... ...esta condecoderación o este reconocimiento... ...haya recaído sobre una alumna de este curso. Ana es una alumna que no solamente ha tenido un alto grado de consecución... ...en las competencias básicas, sino que además atesora... ...otros valores que consideramos que son tan importantes... ...como el rendimiento académico. Es una niña, una gran compañera, después las chicas... ...sobre todo van a hablar un poquito sobre ella... ...y lo que ha supuesto en su experiencia y en su formación... ...es una gran compañera, es una niña que tiene una gran motivación... ...por superarse cada día, por intentar... ...por intentar que esos valores que también evidentemente... ...han sido inculcados desde su familia... ...puedan ser transmitidos a su ámbito escolar... ...y en definitiva es una alumna... ...yo considero de las que he tenido yo personalmente de las mejores... ...y es una niña que tiene una gran capacidad humana... ...y tiene unos valores extraordinarios en todos los ámbitos. Ana, yo creo que ha supuesto para muchas de sus compañeras... ...y para muchos de sus compañeros, ha supuesto un ejemplo... ...creo que va a seguir siendo una línea extraordinaria... ...porque ya digo que su afán por aprender... ...y su inseparable espíritu de lectura... ...es una niña que está pegada prácticamente a un libro continuamente... ...siempre lleva un libro en la mano... ...cuando viene al colegio, cuando se va a casa en el recreo... ...es una niña que no se cansa de conocer nuevas experiencias... ...y creo que va a ser una chica que va a tener un gran porvenir". Hola, me llamo Almudena y llevo tres años aquí en el Sotomayor y Terrazas... ...y conocí a Ana en cuarto de primaria cuando llegué aquí por primera vez... ...y fue la niña que me animó a abrirme más a mis compañeros... ...que todavía no conocía y la que me hacía más reír... ...y ya cogí un alivio porque estaba ya... ...porque no tenía con quién estar en los recreos... ...y ella fue un alivio para mí que estuvieras aquí conmigo... ...porque como era nueva pues no conocía a nadie... ...y pues no sé, no podía hablar así con nadie... ...y pues pasaron los años y me fui acercando más a ellas... ...pues hablábamos más, nos compartíamos más cosas... ...y nos sabríamos más una a la otra y pues ríamos mucho... ...nos gastábamos muchas bromas y hasta que llegó este día... ...bueno, sí este día que recibió el mejor expediente... ...porque siempre la veo con un libro, está leyendo... ...y siempre me está ayudando a animarme a estudiar... ...si no tengo ganas algunas veces... ...y siempre hacemos tonterías así todo el rato. Hola, soy Isabel y llevo nueve años conociendo a Ana... ...Ana es una amiga muy... ...que te ayuda siempre en las cosas que necesites... ...siempre está dispuesta a ayudarte... ...siempre que no tienes ánimo, ella te alegra... ...está sola, te habla, te saca conversación... ...es muy cariñosa, es lo que tiene ella... ...y estoy muy orgullosa de que ella haya ganado el premio... ...y se lo merece mucho porque lleva muchos años trabajando. Ana es una niña muy colaboradora en la clase... ...nos ayuda en todo lo que necesitamos... ...y se le ocurra mucho para las notas... ...entonces el mejor expediente se lo merece... ...porque se le ocurra demasiado... ...y que le doy la enhorabuena. Hola, yo soy Aurora y Ana es una niña que ha estado... ...conmigo desde infantil cuando entramos en este colegio... ...ha sido muy buena amiga mía y he aprendido de ella muchas cosas... ...una de ellas como que hay que luchar por tus sueños... ...y nunca hay que rendirse. Hola, me llamo Daniel Durán y soy el primo de Ana... ...que es la que se ha ganado el mejor expediente... ...y estoy muy orgullosa de ella porque es muy trabajadora... ...apoya a los que están mal y ayudan a todos sus compañeros y compañeras. ¡Felicidades, Juana, te queremos! Buenas campeón, pues aquí estamos... ...seguro que en uno de los lugares que más has pasado... ...durante estos nueve años que llevas aquí en el colegio... ...donde más has aprendido, más has disfrutado... ...más has llorado, reído y jugado seguro... ...y nada, has estado nueve años aquí... ...espero que te lleves un gran recuerdo de tu cole de Baluengo... ...yo he tenido la suerte de estar seis años contigo... ...estos dos últimos años ya como tutor... ...y para mí, vamos, ha sido un placer tenerte... ...no solamente académicamente, porque has sido muy bueno... ...sino sobre todo de comportamiento... ...hacia todos tus compañeros y hacia el resto de maestros... ...que sigas estudiando, sigue esforzándote... ...que tengas una nueva vida en el instituto llena de alegría... ...como has estado aquí en el colegio... ...y nada, esfuérzate que vas a conseguir todo lo que te propongas... ...y como te he dicho muchas veces, no olvides quién eres... ...esfuérzate, sé buena persona y siempre con una sonrisa... ...adelante campeón, adiós. Hola Álvaro, felicidades por tus grandes notas... ...espero que consigas todas tus metas futuras... ...y no tengo ninguna duda de que las conseguirás... ...y suerte en tu nueva etapa, ánimo campeón. Felicidades Álvaro por esas notas, te las mereces por tu esfuerzo... ...y espero que te vaya sin de bien en tu nueva etapa... ...sé que conseguirás todo lo que te propongas, ánimo. Bueno primo, enhorabuena por las notas que has conseguido... ...espero que te vaya genial en tu nueva etapa... ...te echaremos muchísimo de menos aquí, te queremos. Bueno pues qué decirte, que espero que te vaya genial en tu nueva etapa... ...y que te echaremos mucho de menos aquí, enhorabuena. Bueno primo, quiero decirte que desde todos los años que hemos estado juntos... ...has sido un buen compañero y un buen amigo... ...y desde luego te lo mereces todo, ánimo en tu próxima etapa. Hola Álvaro, enhorabuena por esas notas. Bueno pues mi anécdota es que cuando un profesor, algún profesor... ...está explicando algo y se equivoca, tú lo corriges... ...y al fin y al cabo lo tienes tú bien. Álvaro, enhorabuena por tus notas. Te deseo que alcances todas tus metas y que cumplas tus sueños. Mucha suerte en la nueva etapa. Álvaro, eres un alumno que ha alcanzado todas sus metas... ...a lo largo de este curso, que eres un alumno que se ve... ...que le gusta estudiar, que te relaciona con todo el mundo... ...y muchas felicidades por haber alcanzado estos logros. Te deseo que te vayas bien en el Instituto de Jerez... ...como aquí en Baluengo. Bueno Álvaro, qué decirte, me ha gustado mucho pasar todo este tiempo... ...que he pasado contigo y lo que nos queda. Sabes que me tendrás aquí para lo bueno como para lo malo. Un abrazo fuerte. ¡Enhorabuena por! Hemos propuesto este premio a Fernando José Laureano... ...porque es un chico muy trabajador... ...sus capacidades se ven muy dificultadas... ...lo que pasa que al ser tan trabajador... ...consigue todos los objetivos que se le proponen desde el centro. Las áreas de las competencias básicas como Lengua, Matemáticas... ...pues sí que le cuesta un poco más... ...pero lo que es el trabajo fuera en la jardinería... ...que es la especialidad de esta FP básica... ...pues se le da bastante bien... ...porque, como digo, es muy trabajador... ...muy constante en el trabajo... ...es muy buen compañero... ...ayuda en todo lo que se le pide... ...y puede conseguir algo en un futuro. Hola, soy Bárbara, compañera de Fernando... ...Fernando es un buen chico... ...siempre que necesitamos ayuda... ...siempre está aquí... ...y nada... ...que... ...es muy buen compañero con nosotros también... ...y siempre está... ...apuesta a todo. ¡Enhorabuena, Fernando! Es un placer dirigir estas palabras... ...a nuestras queridas alumnas... ...Fátima, Esteban y Carmen del Barco... ...la primera del ciclo de grado medio... ...de actividades comerciales... ...y la segunda del ciclo de grado superior... ...marketing y publicidad... ...por haber obtenido este premio... ...al mejor expediente académico... ...en el curso escolar 2020-2021... ...y por lo tanto... ...les lanzamos desde aquí... ...un fuerte abrazo... ...desde el Instituto Ramón Carande... ...por haber obtenido este logro tan importante... ...les deseamos también... ...que continúen su andadura profesional y académica... ...con estos éxitos cosechando... ...otros nuevos... ...y un fuerte abrazo también... ...de parte de todos sus profesores... ...y compañeros que por ser verano... ...pues no han podido... ...estar con ellas... ...pero les mandan un afectuoso saludo... ...siempre será vuestro centro... ...el Instituto Ramón Carande... ...y aquí nos tenéis para lo que queráis... ...un fuerte abrazo a las dos. Es una enorme satisfacción... ...poder participar en esta grabación... ...que es complemento al acto... ...para la concesión... ...del mejor expediente académico... ...de la educación secundaria obligatoria... ...de este Instituto de Ramón Carande... ...y sobre todo es muy especial... ...porque no solamente... ...se le da a Marta Torres... ...por sus resultados académicos... ...que obviamente son el elemento importante... ...sino que también... ...hay que hablar de Marta... ...como una persona... ...como una compañera... ...que es un auténtico lujo... ...tenerla en clase... ...el Instituto Ramón Carande... ...no deja de ser una gran familia... ...y precisamente Marta... ...con su participación... ...con su colaboración... ...con su trato diario... ...tanto con... ...compañeros... ...alumnos... ...profesores... ...etcétera... ...hace precisamente... ...que esta gran familia... ...que es el Ramón Carande... ...no sea mucho más... ...por lo tanto... ...Marta... ...un fuerte abrazo... ...enhorabuena... ...y a seguir adelante... ...en esa... ...tarea... ...de estudio... ...de esfuerzo... ...de trabajo... ...pero también... ...como tu comportamiento personal... ...que como digo... ...es tanto... ...o más importante... ...que el resultado académico... ...hoy quiero dedicar... ...unas palabras de reconocimiento... ...a mi alumna... ...María Cruz Adame... ...por haber conseguido... ...el mejor expediente académico... ...en bacherato... ...en nuestro centro... ...el Instituto Ramón Carande... ...junto al resto... ...de sus profesores... ...me siento... ...verdaderamente... ...orgullosa... ...de haber formado... ...parte de su educación... ...quiero felicitarla... ...por haber conseguido... ...este logro... ...totalmente merecido... ...creo... ...porque es una alumna... ...muy brillante... ...en todos los aspectos... ...es una persona... ...muy trabajadora... ...constante... ...es muy buena... ...compañera de sus compañeros... ...siempre dispuesta a ayudar... ...en todo momento... ...pero sobre todo... ...María es... ...una persona muy sencilla... ...a la que no le gusta destacar... ...por encima de los demás... ...y esto es muy... ...admirable... ...a lo largo de los años... ...en los que le he dado clase a María... ...desde tercero de la ESO... ...hasta segundo de bacherato... ...María ha ido mejorando día a día... ...creciendo como persona... ...superándose a sí misma... ...batiendo sus propios récords... ...esto se lo decía yo... ...normalmente... ...en mis clases de inglés... ...de broma... ...porque siempre era la primera... ...en terminar todos los exámenes... ...por todo esto... ...quiero desearle a María... ...todo lo mejor en su futuro... ...estoy segura que va a conseguir... ...todo aquello que se proponga... ...y junto con mis compañeros... ...del Instituto Ramón Carande... ...nos sentiremos muy muy felices por ella... ...soy Ricardo Aguilar... ...profesor de inglés del IES El Pomar... ...y en mi propio nombre... ...y en el nombre... ...del Instituto... ...me gustaría felicitar... ...a María Ballesteros Méndez... ...que va a ser galardonada con... ...el premio al mejor expediente de la ESO... ...en Jerez de los Caballeros... ...María es una estudiante ideal... ...muy trabajadora... ...muy dispuesta... ...y con mucho sentido del humor... ...María... ...debes seguir así... ...y aprovechar todas las oportunidades... ...que te dé la vida... ...porque vas a llegar muy lejos... ...un beso María. Hola, soy Natalia Cosmo... ...soy profesora de inglés del Instituto El Pomar... ...y quiero darle la enhorabuena... ...en el nombre de todo el equipo docente... ...del Instituto y todos los compañeros... ...a nuestro alumno... ...Juan Pedro Alías Caballo... ...por su brillante expediente académico... ...que se le va a reconocer... ...en los premios del Ayuntamiento... ...de Jerez de los Caballeros... ...en la Gala de Educación... ...y quiero decirte Juanpe... ...que puedes conseguir... ...todo lo que tú quieras... ...porque tienes unas actitudes maravillosas... ...y eres una gran persona... ...y muy buen alumno... ...así que enhorabuena... ...sigue trabajando como tú sabes... ...y lo conseguirás todo en la vida... ...muchas gracias... ...y un besazo. Hola, mi nombre es Julia Gallardo... ...soy profesora... ...del ciclo de administración... ...en el IES El Pomar... ...y de mi parte... ...y de parte de toda la comunidad educativa... ...del centro... ...queríamos felicitar... ...a Rocío Caballero... ...y a María Mercedes Campos... ...por sus excelentes expedientes... ...en los ciclos de grado superior... ...de administración y finanzas... ...y de grado medio... ...de gestión administrativa... ...destacar de ambas... ...el excelente... ...la excelente capacidad de trabajo... ...y desearles muchísima suerte... ...en el futuro... ...tanto a nivel profesional y laboral... ...como personal. Bueno pues Antonia... ...no está galardonada... ...con el premio a la ESO... ...en adultos ESPA... ...es una persona muy perseverante... ...que empezó desde las enseñanzas... ...más bajas que tenemos en el centro... ...y es digno de admirar... ...que poquito a poco... ...ha ido evolucionando... ...ha ido cogiendo ritmo... ...y el año próximo... ...se va a matricular... ...en el curso más avanzado... ...que tenemos dentro de nuestro centro... ...tenemos que pensar... ...que estudiar en adultos... ...no es una cosa fácil... ...ya que las personas que vienen aquí... ...son personas que tienen... ...muchas de ellas cargas familiares... ...y tienen muchas ocupaciones... ...fuera del aula... ...es digno de admirar... ...que estas personas... ...pues sean perseverantes... ...intenten conseguir su objetivo... ...y que no dejen nunca... ...de soñar en conseguir algo mejor... ...o en evolucionar en su vida... ...tanto académica... ...como personal. Bueno pues ella... ...sobre todo... ...que es una persona... ...que se hace amiga de momento... ...de todos sus compañeros... ...y una buena estudiante... ...que sirve para ello... ...y que yo le animo desde aquí... ...a que siga estudiando... ...porque se lo merece... ...y que bueno... ...que la vida nunca nos da oportunidades... ...pero ahora... ...es un buen momento... ...y nunca se sabe... ...los estudios... ...pues yo que sé... ...siempre se aprende... ...y el ánimo desde aquí... ...y ala... ...Antonia... ...pues... ...ánimo... ...y fuerza... ...y nada... ...y felicidades... ...enhorabuena... ...jajaja... ...hola Antonia... ...que... ...estoy muy orgullosa de ti... ...ya te lo he dicho varias veces... ...y... ...estoy segura de que te mereces este premio... ...muchísimo... ...por dos motivos... ...porque has sido una alumna... ...muy aplicada... ...porque has sacado tiempo... ...de donde no lo tenía... ...incluso cuando estabas muy cansada... ...no has dejado de hacer tus tareas... ...y otra cosa... ...incluso más importante... ...que has sabido ser una buena compañera... ...a mí en particular... ...me has ayudado mucho... ...porque al ser tu hermana... ...tenemos muchos roces... ...y me has ayudado bastante... ...en todos esos momentos... ...que tú lo tenías más claro... ...y yo menos... ...y bueno... ...enhorabuena... ...te lo mereces de verdad... ...y espero que disfrutes esto... ...que tan gratificante sé que va a ser para ti... ...porque has luchado mucho por conseguirlo... ...lo has hecho con mucha ilusión... ...y has animado a las compañeras también... ...a que no les falte esa ilusión... ...para seguir adelante... ...a pesar de la edad que tenemos... ...y a pesar de que bueno... ...a lo mejor no es el momento más ideal... ...pero siempre es buen momento... ...si es algo... ...que se desea. Desde el Centro Cervantes... ...de parte de todos tus compañeros... ...le damos la enhorabuena... ¡Felicidades!